Gabriel González es DJ Gatomix Everybody Cuando empiezas a bailar la disco se alboró sonar Empieza a sonar DJ Pide Palmas ¡Ay! Eso a mí me vuelve loco Cuando mueve tu cuerpo me vuelve loco ¡Adiós! Eso me vuelve loco ¡Caedentro! Esta es el de Nata Piela Rubia Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Cintura, tu pulo pa' atrás Poloca, tu pulo, poloca, tu pulo, poloca, tu pulo pa' atrás Soy tu nena mala Y luego Este es el baile de trae la luna Cintura, 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 cintura Manos arriba y cintura Gracias, gracias a ti Le tocan se para bailar Gracias, gracias a ti Me dices no te arrastran Gracias, gracias a ti Le tocan se pa' Es el ritmo Y va bajo, no va Y va bajo, no va Tengo el ritmo Que es mi cárcel Gracias, gracias a ti Soltera con las manos Arriba y cintura Soltera con la cura Este es el baile de la cintura Vale, solo baila Cintura, cintura, cintura Otra vez Coloca tu pulo pa' atrás Coloca tu pulo DJ 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 Esto es pa' que te curres, cabrera Manos arriba y cintura Soy la cintura Envidia 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 La envidia mata DJ 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Soy una mujer, miren ese mamino ¿Dónde ir? ¡Villanas! Aprende cómo te amas Mira cómo te miro hasta tu vida Y apague el sol para ser fiel Yo solo nada, yo solo nada Aprende cómo te miro hasta tu vida ¡Valbunde! ¡Vené malo! ¿Qué suena? ¡Vla a mí bajo las brochas! ¡También las chetas! Música